Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta ¡Ayúdame, testadora! ¡Ayúdame! Tú espérate allá afuera No te vayas a quedar ahí estacionado Le das vueltas Si viene alguien Por favor, no quiero que vean mi coche Te escondes Ya, ya, vete, 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 ya Óyeme, qué lento eres ¿Cómo te tardas? ¿Cómo te tardas? ¿Cómo te tardas? A ver, ¿dónde está María Belén? La tengo en el jardín castillada Oye, pero se ve que va a llover Sí, venía bastante sucia de su aventura En los barrios bajos Un bañito de agua natural no le cae nada mal Oye, no es para tanto Tenía que esconderla en algún lado, ni modo Bueno, pues traela No, ve tú por ella ¿Qué? Ni sé dónde está Ya te dije, está en el jardín No quiero aquí a esa niña Además, es mejor que se la lleven ahorita Que solo estamos Lucrecia y yo Ándale y ve rápido Que no va a empezar a llover Pero no lo puedo creer Ni sé dónde está exactamente ¿O qué? Parte del juego es que me ponga a buscarla Mira, ahí derecho Llegas por el caminito que va hacia allá Ándale Lucrecia Llévatelos a mi oficina Ándale Ahí voy, ahí voy Por favor, vamos Ya vámonos de aquí también Ese hombre es el esposo de la actriz de la tal Valeria Montaño, ¿verdad? Sí, mi vida, pero ya te expliqué que yo no tengo nada que ver con ella Te dije que entre nosotros había habido una simple amistad Y que se había confundido todo por culpa de... Mira, ya no mereces explicaciones, por favor Ya habíamos hablado de esto, Lila Creí que ya estaba todo aclarado No puedo vivir dando explicaciones todo el tiempo Sí Tienes toda la razón Ya lo hablamos Por favor, mi amor Vámonos ¿Y ahora quién será? Seguro debe ser el baboso de Aurelio ¿Alcanzas a ver algo? No, no, creo que es un tipo, pero no se ve bien No nos vayan a ver ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven la cama! ¡Ya! ¡Déjame más! ¡Cállate! Ella tiene razón, no seas imprudente, por favor, para ese niño ch... ¡No me digas niño! ¡No te digo! ¡Se pueden callar! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí me agarró el agua. ¡Ay, Dios mío! Voy a creer que este señor metió un caballo a la casa. Con razón, Bruno, se la pasa ahí metido todo el santo día. Pero si don Cuco sabe que eso está prohibido. No, esto lo tiene que saber el señor Antonio. Este... Ay, Jorge, es que mira, estoy atendiendo a unos padres de familia. Y Lucrecia, desde hace rato que salió Laura no me dijo a dónde iba, ¿eh? No sé si quieras ir a su casa a buscarla. Me imagino que iba para allá. Bueno, pero ya fui allá y no está. No, pues entonces no tengo idea. Digo, tampoco me la paso checándola los fines de semana, ¿verdad? Es que cuando ella no está allá, está aquí. Pero hoy no, ya ves. Digo, así pasa. Pues sí, pero entonces... Lucrecia. Lucrecia, ¿qué pasa? Úrsula, ¿por qué me la estás negando? ¿Qué está pasando, Lucrecia? Hola, mi amor. Lucrecia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando de qué, amor? Este chamaco ya se tardó demasiado y no me gusta. Hombre, nada más fue al baño, don Refugio. Dele chance. ¿Al baño? ¿Y tanto se tarda? No vaya a estar haciendo alguna de sus travesuras o vaya a dar al traste con el espectáculo. ¿Cómo cree, don Cuco? ¿Cómo se ve que no lo conoces? ¡Guau! A ver. ¡Guau! El sustazo que le voy a meter a don Cuco. A ver. Mejor voy a ver. Mira, yo no sé lo que esté pasando, Lucrecia, pero francamente no me parece. Si tú no me tienes la confianza para decirme las cosas y me vas a estar engañando, pues olvídate de tener una relación conmigo. Por favor, Jorge, no te vayas así. Te prometo que te voy a explicar todo, pero ahora no puedo. Por eso. Muy bien, por eso. Mejor resuelve bien tus asuntos y piensa muy bien qué es lo que quieres. Lo que sí te digo es que sin confianza y sin comunicación. Tú lo sabes muy bien. Esta relación no va a llegar a ningún lado. Jorge, por favor. Te prometo que te tengo confianza. Te voy a aclarar todo, por favor. Ten la paciencia. Te lo juro. Te voy a compensar. Te lo voy a decir, mi amor. Pues, no sé. Mira. Mejor después hablamos, ¿te parece? Después hablamos. Gracias. Estoy encima de ellos. En cualquier momento los voy a agarrar. No se preocupen, por favor. Yo sé lo importante que es para ustedes recuperar a María Belén. Pero detrás de todo esto hay algo más. Y eso es lo que quiero descubrir. Te entiendo perfectamente. Pero míranos cómo estamos. Ya tuve hoy un pésimo día con lo de Serrano. Y de verdad que ya se me agotó la paciencia. Mi amor, yo voy a ir a hablar con Úrsula. No. No, por favor, mi amor. No me gusta que vayas con Úrsula. Cada vez que se te acerca, las cosas se complican. No, gracias, Trini. Pero, pero es que es lo único que tenemos. Sí, es una de las dos personas que estamos seguros que sabe dónde está María Belén. Y si no, vamos a hablar con Lucrecia. Sí. Oiga, doña Trini, ¿usted sabe dónde vive? Pues, no. No, pero averiguó, faltaba más. Yo sé dónde guarda su agenda a la araña y con mucho gusto averiguo. Está bien, vamos, vamos, vamos. Voy a sacar algo a Úrsula. Y si no, a Lucrecia, te lo prometo, mi amor. Pero con cuidado, por favor. Sí, mi amor. Vamos, doña Trini. Sí, voy. A tu gusanito. Adiós, Trini. Mi amor, Trini, ¿no se quieren llevar un sándwich? Yo no, gracias. No, mi amor. Salud. Tú sí vas a comer algo, ¿verdad? No. Ándale, ándale, tienes que comer. No tengo a mí. Por favor, por favor. Sí. No, no, no. Espera, pues tú estás dura. No te vayas. Tenga, Bruno, que lo veas. ¡Que la reña me amarró! ¡Bruno! ¡Si me ríen, don Cuco, que vienen aquí! ¡Me podían ayudar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, don Cuco! ¡Bruno! ¡Ya sabía yo, me la volvió a hacer! ¡Ayúdenme, don Cuco, que susto me diste, caramba! ¡Sí! ¡Ya! ¡Te lo dije, te lo dije mil veces! Ah, pero no. Don Terco tenía que venir por la niña, ¿no? ¡Ya cállate y déjame tranquilo! Déjame tranquilo. Y a ver, ¿quién es el tipo que está allá afuera? ¿Y si es policía, qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Ellas pudieron haber llevado a la niña a la casa! ¡Era más fácil y más sencillo, no habría tanto riesgo! ¡Claro que había tanto riesgo y por favor, déjame tranquilo! ¡Me vas manuteando, déjame pan, no me toques! ¡Ya cálmate, Malena, por favor! ¡Este cerebrado! ¡Eres una sopenca! ¡Muitre! ¡Eres una narco! ¡Naca! ¡Es, es, es... ¡bu abuelo! Bueno, ¿a dónde vas, Malena? ¡Ven acá! ¡Ya cálmate! Vamos ya por la niña, ¿no? ¡Oh, vámonos! Esto no me huele nada bien. Lo que no huele nada bien es tu cerebro. Ah, ¿sí? El que no funciona, eres tú. ¿Por qué no te callas, Naca? ¿Qué les pasa? ¿Eh? ¿Cómo se pueden estar en paz un minuto? Si podrías ver que me preparen algo de comer. Con todo esto me dio mucha hambre. Ay, no estoy acostumbrado a estas cosas. Gracias, mi amor. Oye, te felicito. Tu parecido con Pablo es asombroso. Y ahora cuéntame, ¿cómo estuvo eso del suicidio? Le hice una buena oferta. Su vida o la de su familia y... Pepito decidió sacrificarse. Ah, bueno, perfecto. Así su muerte no pesa sobre mi conciencia. Me sentía tan mal por eso. Bueno, pasa al velorio y te haces cargo de los gastos. Si quiere, le mando unas flores como al cuate ese. Sí, sí. Bueno, no, no. Algo más. Algo grande, Pep, pero de confianza. Déjame pensar. Mira, no. Vete a dar una vuelta mientras se le baja el coraje a mi señora. Y no te preocupes. Ahora sí compensaste tu bono. Y justo a tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, señor. Con permiso. Felicidades. Suicidio. Qué muerte tan horrible. Pobre hombre. ¿Y tú ya deja de reírte? ¿Todavía está enojado conmigo? Claro que sí. Casi me matas del susto. ¿Me perdona, don Cuco? No, ¿qué? Porfa, don Cuco. Fue una buena broma. Ya, Héctor. Perdón. Si quiere, lo dejo que usted me espante a mí un ratito. Ya, suéltame. Pero ya no se enoje. Ay, don Cuco, ¿qué tiene? Lo veo muy pálido. Nada, señora, han de ser los nervios. Es que, pues, como nunca había venido al teatro, pues... No se preocupe, hombre. Si no pasa nada. El que tiene nervios es el que va a actuar, no los espectadores. Bueno, mi amor, ya váyanse a sus lugares que yo voy a empezar la función. Sí, mami. Dame un beso. Voy a ir a estar a mi mamá. Voy a ir a estar a mi mamá. ¡Eh! Chama, cueste. Pues, ¿cómo me voy a enojar contigo? Ah, qué don Cuco, hombre. Qué carita puso. ¿Qué? Te mandaron a volar. Por supuesto que no. Uy, pues, bien por ti, ¿eh? ¿Qué cuento le inventaste? ¿Qué te importa? Me importa que hayas caído en el típico chantaje del noviecito celoso y hayas dicho algo más de lo que debías. ¿Cómo crees? No le dije nada. Qué genio. Si tanto te molesta, pues... Bueno, 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 ya, ya, ya. Si ya se fue ese tipo, ¿vamos por la niña o qué? Mal paso, ¿da? ¿Seguro que ya se fue? Sí, ya se fue. ¡Miedoso! ¡Miedoso! ¡Me hiciste nodo, nodo! Tranquila. Tranquila. Tal vez no era el momento. Pero ahora sí está segura. Ilda, ¿estás ahí? Sí, ahí voy. Ahora te alcanzo. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, ahí voy. Espero, no te tardes. Sí, ahí voy. Camila, que nerviosa. Que no sospeche nada. Calmate, calmate. Sí. Tomás. ¿M shelter? ¡Mura! ¡Mura! Esperenme un momentito, voy a abrirla. Gracias, gracias. Gracias, Tini. ¿La ayudo? No, tiene su maña, gracias. Oye, menos mal que tienen a esta señora de su lado. A Trini. No sabes, Raúl. Trini es una señora con S mayúscula. Gracias. Ha cuidado muchísimo, María Belén. Se ha portado de diez con nosotros. Es un mujerón. No sabes, Ana y yo la queremos muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Ay, mi suéter. Yo se lo traigo. Ay, no, 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 qué pena, yo voy por él. Vamos por él. Ya se nos acabaron los avioncitos, Jonás. Vámonos. ¿Me vas a llevar con Ana y Pablo? Sí, cómo no. ¡Tistadura! ¡Ya me zapé! Ahí está. Ese, ese es el coche que estaba aquí el otro día. Es el carro de Rogelio. Espérame, ¿está dura? Ya voy. ¿A dónde crees que vas, eh? Ya llegó tu tío Rogelio por ti. Vámonos, vente. No, yo no voy contigo. ¿Cómo ocurre? No, vámonos. Ven. Agárrenla. No te me escapes. Ven acá, ven acá. Ven acá, Nina. ¡Agárrenla! ¡Belén! ¡Belén, ven acá! ¡No puede ser! ¡Muévanse! ¡Ey, María Belén! ¿Qué? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, Margarita? Señor, ¿podría hablar con usted un momento? Sí, ¿qué pasa? ¡Ele! ¡Ven acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué te hicieron, preciosa? ¿Qué tienes? Por favor, Margarita, me duele mucho la cabeza. Tuve un día pésimo. Me quisiera ir a recostar. Así que déjate de rodeos y dime qué pasa. No, pues, este... Le digo que Don Refugio y Bruno... Sí, se fueron al teatro a ver a la señora Valeria. Ya lo sabía. Yo hablé con Cuco. Ah, ¿sí? Mira, Margarita, ya sabes que no me gustan los chismes. Y menos en un día como hoy. Así que si tienes algo importante que decirme, adelante. Y si no, déjame ir a descansar. Pues es que le iba a decir que... Ay, bueno, piénsalo y al rato me dices. Cuando llegue Bruno me avisas, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué le pasó? Tú dímelo a mí. Estaba escapando de ti. Esta niña, esta niña está enferma, está empapada. Oye, estaba por hablarles, para avisarles que la niña acababa de llegar. Ahora no, Úrsula. Necesitamos llevarlo a un hospital urgentemente. Sí, sí, yo los acompaño. ¡Por supuesto que no! Chiquita, chiquita, yo te voy a cuidar, tú vas a estar bien. No, 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 no. ¡Por supuesto que no soy yo!